ahora de android y es que como suele hacer google durante varias veces en el año hace como un paquete de funciones y la lanza de golpe para los equipos velado equipos de la compañía y también pues obviamente todos los equipos con android aquí lo que estamos viendo es una función que yo creo que es algo que google está haciendo para prepararse para el lanzamiento de su tableta y es el hecho de poder enviarte archivos utilizando la función de nearby de poder pasarte los archivos inalámbricamente entre tus entre dispositivos de android el equivalente del airdrop si tienes si conoces cómo es que funcionan los equipos de apple pues ahora finalmente va a tener la función de poder enviártelo a ti mismo en otro dispositivo que tú crees de eso alberto te parece algo interesante lo que este la forma o sea yo yo pienso que la forma en la que trabaja en nearby a veces es o sea no es que esté diosa porque la forma en la que está diseñada es similar a la de airdrop pero bien sabes como que no es tan intuitivo a la hora de tu pasar cosas o sea es como que tienes que estar constantemente dándole acept y tiene que estar prendido para tu escanear no sé o sea siento que hay cosas que se pueden mejorar de ahí porque claramente es bien bueno el sistema es súper o sea en vez de tú tener que pasarlo quizás por una aplicación que te comprime el vídeo o el archivo de audio quieres pasar el archivo original es una cosa súper buena para utilizar pero yo creo que esas funciones no vendrían mal o sea como tú dices que funcione que funcione en 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 tu poder pasarlo a las tablets que lo pudiese pasar a las computadoras que una de las cosas que a mí me más extraño más extraño este me parece porque yo pensé que que se estaba trabajando con con microsoft para que ese sistema pudiese llegar a microsoft no sé qué pasó pero ahora lo estaríamos viendo en la en la en las tabletas y entre diferentes equipos estamos diciendo tabletas pero realmente si tiene dos teléfonos para hacer ese tipo de persona que tiene dos teléfonos pues obviamente lo podrás hacer la parte interesante es que una vez vincula ese otro dispositivo que tú tengas que tenga tu propia tu propia cuenta de google pues entonces podrás pasarlo aún cuando tenga la pantalla apagada y eso ahí si es que funciona como se supone que funcione sería está mejor que los equipos de apple porque los equipos de apple tienes que tener la pantalla encendida el equipo tiene que estar activo para poder hacer esa transmisión de archivos entre los dispositivos así que eso sería algo bastante chévere pero por el momento esto no está llegando esto es algo que va a estar llegando prontamente a google tiende a lanzar estas funciones como en fases así que algo que han anunciado pero estará llegando durante las próximas semanas etcétera a la gran mayor a la gran mayoría de los equipos con android otra función que también es parte del paquete de funciones de google es esta que estamos viendo aquí que es el hecho de poder tener notificaciones de ruido o de algún sonido en específico esto es algo que también apple lo tiene así que si eres una persona que por ejemplo tiene algún problema de audición o algo que te impide escuchar algún sonido o alguna frecuencia tú puedes configurar tu teléfono para que escuches esos sonidos por ejemplo si alguien está tocando la puerta si alguien si sonó el microondas o sonó cualquier otro dispositivo vas a poder que tu teléfono te podría dar una notificación de que ese sonido se activó pero lo interesante con esta nueva función es que expande a esa función para que puedas grabar el propio sonido que esté sucediendo en tu casa por ejemplo google mencionó que si tu lavadora tiene algún sonido en específico puedes guardar grabar ese sonido para que entonces tu teléfono te avise que tu lavadora por ejemplo terminó de lavar y pues quizás tú no lo escuchas bien ese sonido o quizás estar lejos pues si tu teléfono lo escuchas o tu reloj o tu otro dispositivo de android escuchan ese sonido pues vas a recibir una notificación en tus dispositivos que te parece de eso alberto te parece interesante o no me parece asustante a decir la palabra todos sabemos que google constantemente está escuchando lo que nosotros decimos posiblemente ahora que estamos hablando de los píxeles no aparezca más tarde en en los anuncios la tableta o los teléfonos de ellos pero está esta función yo yo entiendo que no solamente debería funcionar con el teléfono sino que debería sincronizarse de alguna forma con la bocina porque si tienes una bocina o tienes el google hub en la cocina o en otra área y tú estás lejos o sea el teléfono no lo va a escuchar pero si tienes en la cocina una una quizás te avise con lo del microondas si tienes otra bocina cerca de donde de donde está la lavadora pues pudiese este avisar todo de una forma más más certera que terminó la tanda de lavar ropa o de la secadora yo entiendo que una cosa que viene a ayudar mucho a estas personas que quizás tienen problemas de audición personas que de alguna forma tienen ese tipo de dificultad en cuestión de poder escuchar estos 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 sonidos y pues está interesante sano nunca se me había ocurrido que algo así que algo así fuera posible si este que tu teléfono pudiese detectar el ruido de tu microondas claro si algo es algo que es antes si algo que ha existido por ejemplo en en apple también lo lanzaron por ejemplo si está ladrando un perro si tocan a tu puerta alguna alarma de fuego por ejemplo si era una persona que pues no escucha nada pues no va a escuchar la alarma de fuego así que tu teléfono pudiera hacerte ese favor a ti y al darte a entender que está sonando la alarma de fuego otra cosa que también es parte de esta nueva este nuevo paquete de funciones es que google poco a poco se va a ir se está preparando para el lanzamiento de su próxima tableta el año que viene y obviamente también para las tareas las tareas de android que ya existen para ir dándole cariño porque realmente durante muchos años a por el google no le dio nada de cariño a las tareas con android y aquí estamos viendo nuevos widgets un widget para google drive un widget para para google de forma general y uno de google keep así que vas a poder tener un widget bastante grande de google que está súper chévere será una persona que utiliza esta aplicación para tomar notas y hacer velar los quehaceres etcétera y el de google drive también está bien chévere porque permite acceso acceso a todos los servicios de google de verdad de google drive los sites las presentaciones los núcleos el equivalente a excel powerpoint hacer búsqueda subir documentos así que es un widget bastante práctico que te parecen alberto ahora como un futuro próximo plan de google para trabajar ellos ellos te están este presentando estas cosas para que la tablet se usa como dispositivo de trabajo no para ver netflix nivel este de los los ni películas sino que lo utilices para para poder trabajar con ella esté subiendo constantemente archivos que pueda estar esté trabajando en tus notas de qué hacer que tienes que hacer para el para el día o sea por ahí es por donde tiene que ir el sistema operativo de las tabletas de android que esté enfocado en trabajo en escuelas que porque básicamente por ahí es por donde viene la cosa por ahí es por donde viene el el estos dispositivos porque básicamente el teléfono hace casi lo mismo entonces como tú te diferencias de de del teléfono o de una computadora como tú justificas que debes tener una tablet pues la la tableta te permite trabajar con archivos te permite hacer y crear mejores documentos en la web este tiene una aplicación de nota en el que puedes poner tu lista de 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 cosas que quieres hacer este muy bien primera otra otra las funciones también sí tengo un color contigo 100% o sea el google tiene que hacer algo para mejorar y diferenciar las tabletas de los teléfonos y eso ha sido el problema por mucho tiempo que las tabletas prácticamente era un teléfono más grande y ya no tienen este factor diferenciador y esto lo tendremos prontamente con la barra de tareas abajo esto widget más grande así que sin sin duda alguna es un paso adelante para seguir mejorando este sistema otra cosa que también está súper chévere alberto no sé si tú usas verdad mejor que lo estará usando prontamente es el hecho de que ahora el teclado predictivo de google de gboard va a ser mucho más predictivo con los emojis así que si escribes por ejemplo de tarta o bizcocho pastel la palabra que tú usas en tu país o frases de la icónica como de sorpresa pues él te va a sugerir los emojis para que puedas transformar el mensaje de texto que estás enviando utilizando diferentes emojis y hasta podrá aplicarlos de forma inteligente por ti así que prácticamente no te tiene ni que siquiera preocupar por utilizar los emojis porque tu teléfono automáticamente pudiera aplicarlos por ti qué te parece esta función increíble yo lo he visto en donde es que yo he visto eso bueno y el iphone lo hace por mucho tiempo lo ha hecho no tanto así obviamente pero si hay un app hay un app que lo hace súper súper cool este no sé si es telegram no estoy seguro o sea este cuando tú estás escribiendo te sugieres emojis creo que la misma de samsung acaba de agarrar un update que que te hace algo parecido porque cada vez que algo se actualiza de forma nativa a android samsung hace su reinterpretación de cómo debería hacer esto en los dispositivos de ellos claro claro que es posiblemente una de las cosas que yo voy a utilizar este porque te facilita un montón te facilita un montón a veces es tedioso tener que estar constantemente escribe que escribe que o mira esto fue hace va con un emoji claro para los para los que les encanta el español y y saben este como hernán pues esto es una de las cosas que no destruye el el idioma pero si imposibilita la comunicación para que no no y si se añade ahí las diferencias que hay entre los diferentes emojis porque los emojis de google no ser igualos de samsung los de samsung no ser igualos de apple así que el emoji un poco complicado a veces utilizarlo pero eso es un debate bastante complejo otra otra función son bonitos los de google me gustan más que a mí también a mí también otra nueva función esta es la última este paquete nuevo de funciones de google para android es que ahora en google meet vas a poder fijar diferentes personas google duo no google meet porque google ya murió google meet google meet ya duo quedó en el pasado claro ahora en google digo todavía la aplicación está viva claro pero si ya está de salida ahora en google meet vas a poder vas a poder fijar personas y esto está súper chévere porque además aquí refrescar la página porque parece que se quedó dejó dejó de animarse la foto animada vas a poder fijar personas para que entonces los puedas tener constantemente arriba así que si eres una persona que está viendo una presentación y quieres enfocarte solamente la persona que es la persona que está dando la presentación no quiere que se estén moviendo las diferentes cajitas pues puedes fijar diferentes personas o múltiples personas para que tengas constantemente las personas que quieras arriba obra o una persona arriba que te parece esta función alberto lo 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 he utilizado porque cuando la 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 o sea no obviamente no me deja hacer el lo de las dos la lo de fijar dos personas pero o sea lo he utilizado porque cuando pasó del update de google duo a google meet pues todas las funciones que tenía el app de google meet pasaron a google duo que para los que no lo sepan google duo ahora google meet es la aplicación de mensaje llamada en vídeo por de por defecto de todos los dispositivos android ya posiblemente no lo sepas pero si quieres hacer una llamada en vídeo hacia otras personas ahora la vas a poder hacer con múltiples personas ahí y van a poder fijar este distintas personas para que estén siempre 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 en la parte de superior cuando está hablando con múltiples personas este a mí honestamente lo que me gustaría de de la aplicación es que está un poco dudoso la forma en la que en la que lo hicieron este y me asusta que te hagan pagar para tener este conferencias con más de tres personas bueno porque en google era gratis claro ya eso es un tema bastante complicado de la de por qué google de la quiere seguir cobrando en todos los aspectos posibles o sea lo que pasa es que yo o sea estaba utilizando la aplicación y yo dije contra google google duo no me hacía esto pero creo que pasó al principio cuando empezó la fusión y sería una de las cosas que 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 google quizás debería quitar porque o sea ya se ahorró no voy a decir nada no voy a decir nada y